¿Qué es la rendición de nuestra cuenta pública? ¿Cómo? A través de los diálogos participativos, de las consultas que nos puede realizar y también respondiendo a las encuestas que realizaremos con tal objetivo. Por eso, consulta munimulchen.cl, hazte parte de este proceso y juntos rindamos una cuenta pública participativa. Gracias a los fondos que colocan nuestra subdera a disposición para tal efecto. ¡Gracias!